Desde el año 2010, teniendo problemas con este importante día que comunica San José Caldera, hemos venido buscando implementar las soluciones y hoy quiero agradecerle al concesionario Global Vía por la oportuna solución en cumplimiento de sus obligaciones contractuales para hacer la rehabilitación de este kilómetro 44, que ahora sí va a permitir el paso seguro, el paso continuo y el paso eficiente de los vehículos. Las obras no implican ningún costo adicional para los usuarios de esta carretera, son obras que vienen como parte del contrato de la concesionaria y que se benefician los usuarios que transitan por acá. A partir de hoy ya no sufriremos las presas de kilómetros, ya no veremos los low boys pegados en el asfalto. Hoy se da la apertura a esta solución y esperamos pronto poder llegar a una ampliación de este importante día. Muchas gracias.